Nunca más importante recordar lo importante que es justamente que el sindicalismo tiene que estar defendiendo a los trabajadores, especialmente en un momento tan complejo del mundo en el cual incluso en los países más desarrollados de la tierra vemos como hay ajustes salvajes, reducción de personal, recortes salariales, recortes jubilatorios como los dirigentes gremiales tienen que estar defendiendo fuertemente este proyecto y no entrar en cuestiones personales o menores que nada le ayudan a la Argentina. La Presidenta siempre se reúne con los sectores, lo importante es que seguimos conduciendo con su participación permanente, su conducción permanente en este modelo de país. Ella está permanentemente trabajando para cuidar que esta enorme crisis internacional no le pega al pueblo argentino, no le pega a los que menos tienen y que no ocurra como en tantos lugares del mundo que vemos que se han frustrado tantas expectativas, tantos sueños frente a una situación tan compleja. La tarea permanente de Cristina, la tarea de la Presidenta es permanentemente cuidar a cada uno de los argentinos, cuidar el trabajo, cuidar el empleo, cuidar los sueños, cuidar el futuro y eso es lo realmente importante. Estamos claramente en un proyecto y que todos los que quieran trabajar en conjunto para defender lo que estamos defendiendo, la industria, la construcción, la producción, el futuro de los argentinos pueden hacerlo y bueno, este es un movimiento amplio en el cual con la conducción de la Presidenta todos los días estamos trabajando para eso. Esa es la tarea de la gestión. Yo creo que él y cualquiera que escuchó su discurso vio que se está parando fuertemente como una opción opositora partidaria, lo que es más triste, siguiendo el libreto de los poderosos de turno. Y en un momento como este que necesitamos que todos estén defendiendo a los trabajadores, defendiendo a las mayorías populares, todos los que se paran del otro lado realmente no están haciendo nueva su historia. Yo creo que cada uno ya es grande y decide dónde se para en cada momento la historia. Lo importante es no hacerse el tonto y saber cuando uno habla qué es lo que dice, para qué lo dice y en nombre de quién lo dice. Yo creo que los argentinos hoy por hoy podemos escuchar los discursos y saber quién está de cada lado y eso es lo realmente importante. El sindicalismo vive una crisis de representación muy importante. O sea, Moyano expresa una disputa de aparatos, hizo su plan de acción para ser secretario general de la CGT, terminó en un congreso normalizador muy achicado, con muy poco nivel de representación, con aliados impresentables, cuyo único objetivo es delegitimarla a Cristina Kirchner, tratar de debilitarla, arrinconarla y tener una opción política propia, electoral, electoral, de él con proyección a alguna candidatura de su sector o al interior del Partido Justicialista. Pero me parece que la mayoría del movimiento sindical no está ahí representado y los trabajadores mayoritariamente acompañan al gobierno de Cristina Kirchner. Nosotros somos el gobierno que hemos defendido el trabajo. Lo podemos demostrar con 5 millones de puestos de trabajo, la promoción de las convenciones colectivas de trabajo. Mire, cuando nosotros subimos al gobierno había 300 convenios que se discutían, había más de 1.800 convenios que se discuten. El salario se ha recuperado, la estatización del sistema previsional ha sido clave. Creo que hay un gobierno y hay un Estado garante del derecho del conjunto del pueblo. Y eso Moyano lo sabe. Lamentamos que se haya alejado del proyecto nacional y que sea socio con el Grupo Clarín, con Mañeto, con Cecilia Pando, con la Mesa de Enlace. Bueno, es una opción de Moyano que creo que no expresa el sentimiento de los trabajadores argentinos.